Y ya es oficial, con la juramentación respectiva del nuevo decano del Colegio de Abogados, Luis Torres Garay, asumió sus funciones como tal, indicando que mejorar la imagen de la institución es un fin a cumplir. Yo, Luis Alberto Torres Garay, juro cumplir la ley, observar fielmente los estatutos de la orden y los deberes profesionales con moralidad, honor, lealtad y diligencia para los fines superiores de la justicia. Si así lo hiciera, doctor Luis Torres Garay, la orden, Dios y la patria lo van a premiar. En caso contrario, lo van a demandar. Está usted juramentado, doctor. Felicitaciones. Con esta juramentación se terminó la gestión de Edi Misari Conde y el inicio de los trabajos de Luis Torres Garay como flamante decano del Colegio de Abogados de Junín, quien aseguró que mejorará la imagen de esta orden profesional frente a los ojos de la sociedad. La actitud asumida por el Colegio de Abogados de Junín al mostrarse indiferente frente a los problemas que atravesó y atraviesa nuestra nación y nuestra región en especial. Actitud que trajo como consecuencia que nuestra orden deje de ser una institución generadora de corrientes de opinión y de defensa de los derechos ciudadanos. De otro lado, el saliente decano Edi Misari mencionó los logros que habría tenido en su gestión, los cuales se resumen en algunas capacitaciones para los agremiados, además de algunas gestiones que quedaron a medio camino. Preocupado siempre por la capacitación de los agremiados a nuestra orden, hemos desarrollado 62 eventos académicos entre exposiciones, charlas, conferencias, seminarios, cursos y diplomados sobre diferentes materias del derecho. Sin embargo, a pesar de que en su discurso el nuevo decano Luis Torres Garay mencionó pronunciarse ante cualquier acto importante, optó por no hablar sobre el proyecto de ley que favorecería a la cuestionada empresa Doerrán. En este caso, por ejemplo, está la famosa propuesta de ley en el Congreso para favorecer a la empresa Doerrán con la ambición de Zupama. Ese tema no ha sido puesto en conocimiento de nosotros. Nosotros, como colegios, si nos piden una opinión, la daremos. Pero particularmente nosotros, como hombres de derecho, entendemos que las personas que suscriben un contrato están en la obligación de cumplirlas por ambos lados.